hola 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 aquí jugando esta partida el día de hoy y bueno vamos a ver qué tal nos vemos, esperamos que nos vaya bien hoy estamos haciendo unos buenos lags, unos buenos matazoncitos y bueno allá miren bien que nos lo vamos a quebrar a ver si podemos, ojo, no te mentiste ahí estabas, muy bien, jen kill, osea primero por lo menos esta partida es un todos contra todos, así que vamos a ver qué tal nos va y ya me ganaste, ¿no? 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 ¿qué pro? joder que lo están botando porque, no tengo ni la menor idea ¿eh, Hux? ¿oh? para botar, increíble ay, maldito Ah, un saludo para este men Se llama Tuerto Un saludo para el Tuerto, que por ahí nos conoce Y por ahí sabe de alguno de nuestros videos Un saludo para él Rarito, por cierto eres crack Bueno Esperemos que nos vaya bien el día de hoy Estamos jugando una partida Me he metido aquí, dirás por qué Uy, yo quiero esta arma, loco, nunca lo he usado Esta arma, nunca Oh, ya mire uno Atrás Ah, este maldito otra vez acá, violo Y bueno, como te digo Nunca, uy, se están buscando Ojo, ojo ¿No salí? Ah, volví a salir Muy bien Ah No, no quería No lo quería matar, digo, no lo maté a mano Uy, mira, 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 mira eso, mira eso, mira eso Vamos, dame ahí, dame ahí Uy, sí me dio, sí me dio Vamos, 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 papi Vamos, papi Vamos, papi ¿Me escuchó ese rojo? Uy, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? Estaba aquí adentro Pues estaba aquí adentro Pues estaba aquí adentro Y por lo que veo Y por lo que veo, pues No hay mucha gente Que digamos Y para poca gente Entonces, pues ¿Por qué estás grabando tan temprano? Pues no lo sé, viejo Tengo ganas de grabar el día de hoy Uy, me mató El día de hoy Tengo ganas de grabar Y bueno Esperemos que nos vaya bien Segundo lugar Creo que nos vamos a quedar Que también en segundo lugar Pasó a Nankyu Uy, ¿escuchas eso? Un cambio Míralo Se fue lejos, ven Y bueno Me voy a querer dar la vuelta Me mató el Este, man Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo al tuerto Míralo al tuerto Nueve kills Llevamos, papi Me da uno Otros Ah, maldita sea Me espaldearon, man Qué mala suerte Uy, estamos dando el tuerto Yo ahí sí No me puedo meter En que votar o no votar Ah, maldito Por querer darle cero Bueno, le dieron no De todos No tuve nada que ver ahí Yo le di cero Yo alcanzé a dar cero Increíble, loco Aquí juegas bien Y te botan ya, man Van a ganar Otro A mí también, ahorita Ah, me alcanzé a matar Increíble, loco Bien, por ahí se escuchan Unas cosas Por ahí debe de estar Alguien Eh, eh, eh Malito eres, eh Uy, ¿y este de aquí? Bueno, creo que va enterando Recién Sí, entero Recién Vale Vale, vale, vale Oh, no se ven ahí Ahí Oh ¿Está adentro? Lo ganaron, malditos Atrás No le di ni una bala, men Increíble Ando, ando, ando bien ¿Qué pollo, loco? No sé qué pasa conmigo, mano YOLO ¿Me va a ganar YOLO? ¿Tú crees que me...? Oh, oh, oh ¿Y este? ¿Dónde vas? Pues sí, me quiere ganar el YOLO, eh Míralo Me llevo los cuencle Escucho pasos ahí, pero no sé dónde Ah, me alcanzó a matar Y había dos ahí No se matan, mira A mí sí me matas, viejo Pero el otro no lo matas Bien Ah, qué bien No, no, está bien Está bien, no hay problema Oto Me viene siguiendo, ¿ah? Me alcanzó a ver Seguramente que me alcanzó a ver Porque así solamente no creo que me haya podido matar Me alcanzaste a saber, papi ¿Qué pasó contigo, papi? ¿Se vale? ¿O no se vale, papi? Creo que se van acá Sí, se van acá Se van acá Se van acá Se van acá Vamos Vamos Mira, está aquí el que pasó Allá en chinga Querían quebrar Oh Tengo dos balas O flechas Y quedamos en primer lugar Para saber, dale like, comenta, compartir y suscríbete Lo siento, no puedo traer otra partida Así que Gracias por apoyarme con un like Fire in the hole 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 ¡Gracias! 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 ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!